¡Ologa con explosión! El de la derecha, mirala como huye Ese, 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 ese Ese, ese, ese Ese, ese, ese Uy, te estoy mirando a ti, eh Me da un porrazo, no está valiente Ven aquí, ven aquí, valiente Ven aquí, ven aquí Venga, me da un porrazo, no está valiente No me voy a decir quién es ¿De dónde voy a decir quién es? No sé si es ahí, mirale, me voy a decir Cuando me caéis el puto de meido, me lo doy Mátenlo, eh, mirale otro Venga ahí, vamos Vamos, ven aquí unos porrazos Coño, yo tengo que hacer Puta, unos hijos de puta Están engañando a todos, tío Venga ahí Venga ahí ¿Qué te pasa a ti, eh? Venga tío, apárate Venga tío, apárate Están quemando los coños de la escuela ¡Quietos! 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 ¡Que engañan! ¡Venga de pacer los colegios! ¡Que pañöyles! vin a salir vosotras de a cortarlas Vos cabrones de verdad ¡Son ellos, tío! ¡Están engañando todos! No, no, están grabando Estáis fichados todos Todos, fichados ¿Por qué no es una ASA? Porque yo tengo un puta idea, solo cumplís órdenes. No sabéis de qué coño vais. Gracias por ver el video.